¡Como, como, como! ¡Como, como, como! ¡Como, como, como! ¡Todo! ¡En 3, 2, 1! A cada que tal, a ver si dejan la plaza ya, gracias a mis tobillos puedes llamar al rap No sé si tiro cuchillos o tiro a maldad, estás haciéndote picadillo y eso que más toca a mí empezar Porque te voy a partir los tobillos, lo dices por en fin, eh, este jambo se puede considerar MC Loco ya que no podía rapear en casa, han sido graciosos y han traído la casa a mí Hoy te trajeron la casa, pero faltaba la comida y en la comida vos fuiste mi brasa Yo iba calentando, iba hablando y sabés lo que pasa, que cuando vengo voy rapeando y tú rapeas por WhatsApp Rapeas por WhatsApp, pero ¿qué le pasa al matao? Que no rapeo por WhatsApp, te dejo al helado Tanto que tú fracasas dentro de esta plaza, porque no tienes ni casa, ponle gafas en Milhouse Dash, la casa no vino a ti, el rap ha estado en tu ciudad, lo que no te habías enterado Que es diferente, porque a mí es que he decidido con referentes que son unos subnormaos Unos subnormaos y esas de la chilla han retrasado, digo yo eso, se queda el público callado Es lo que tiene, yo no rapeo por WhatsApp, yo rapeo y me río de ti, de tu puto estado Ey, mi puto estado, le decís retrasado al reuto, que es retro rap reactivado El flow volado, te lo parto en mil, como elton, como chelton, como pelton, yo rapeo así Así, y la de ado, ¿dónde la has dejado? Porque el puto moja sí que ya te ha matado Tanto que has sacado y tú fracasas, pedazo sarasa, tanto que el moja construye casa por el tejado Se acabó la de afuá, se fue volando, ¿dónde está el foafuá? El reuto en una se está trabando ¿Dónde está mi capacidad? No sé, busca tu hardcore, estará no de tu gracia, o de tus hermanos Eh, o de tus hermanos, no me jodas maricón, eh, me va a vacilar en un patrón No puedo rapear si me insultas todos los patrones, colega, es que no tiene ni puta gracia Ey amigo, él no te insulta, solamente está rapeando, reaccionando como una pregunta La gente siente todo lo que pasa en el ambiente y el ambiente contesta si tus preguntas no son nulas Ah, esa mierda, ¿pero qué dices cabrón? Hermano, no insultes porque eres un cabrón Pero no te digo a ti porque no tiene ni educación, porque el que chilla más no tiene razón Yo no le voy a tirar, es mi hermano azul urano, él me hizo hacer ver que el sol salía temprano Al fin y al cabo he visto la soledad a mi lado, y por cierto, ni la camisa de puerta a mi lado ha estado Eh, te digo que es lo que quiere que completa, la tenía que tirar porque no era ninguna de libreta Eh, si es tu colega el azul urano, que no pida tanto respeto si después no respeta Yeah, azul urano, Skull hermano, Skull Tano con Red Bull no vamos Es mi Skull Tano, hermano, pues rapeando y te apuntamos Y en la cara resulta que tú eres Skull malo Última Skull malo, ¿pero qué dices? Pero tú eres otro tonto que aquí la chupamos No, porque tú eres otro tonto de Red Bull, pero nosotros nos chupamos ¡Tiempo, Ruyo Jaxe! ¡Estaba de corte, no lo compiezo, ¿o qué? ¡Estaba de corte, no lo compiezo, ¿o qué? Vale, jurado a mi derecha, Jadán y Dash, a mi izquierda, Seppo y Reuto 3, 2, 1, se la llevan Seppo y Reuto, ruido para Jadán y Dash ¡Gracias! ¡Gracias!